El lanzamiento del nuevo álbum de Diego Daza y Carlos Rueda estuvo de película, así como se titula esta producción musical que ya está en los corazones del mundo vallenato con sus 14 canciones. Los artistas sorprendieron en el escenario cuando se prendieron las luces interpretando la primera canción de la noche, Llámame. El espectáculo tuvo gratas sorpresas que mostraron la planificación de los artistas para complacer a sus seguidores. Los juegos pirotécnicos dieron apertura al concierto. Diego y Carlos aparecieron en un jeep, el renegado que está en la carátula. Los mariachis marcaron la introducción de la canción Cuenta hasta 10. En el tema Me Vuelvo un 8, una linda modelo deslumbró sobre la pasarela que puso al artista muy pensativo. El timbre de llamada repicó al comenzar la bloqueada. Diego Daza con una rosa en mano le dedicó la canción Tres Deseos a su esposa Melisa Villegas. Los dieguistas recibieron sus gorras, camisetas y globos inflables que tingieron de blanco el escenario de Biblos en Valledupar. Hasta un examen ganaron los seguidores de Diego Daza quien cantó a capela las primeras líneas de cada canción y el público respondió al unisono el siguiente renglón. Esto demostró que todos aprendieron el repertorio del álbum de película que salió hace una semana y con el despecho de la autoría de Omar Gélez ya es tendencia en YouTube, superando el millón de visitas y va rumbo al primer lugar. Diego recordó al fallecido Martín Elías y mirando al cielo le dedicó el concierto de su segunda producción musical. Quiero ver las luces en los celulares, los celulares, los celulares, para que mi compadre Martín Elías desde el cielo sepa que aquí lo recordamos, que aquí lo llevo presente. Martinista por siempre. Eso. Allá. Me apaga la luz al seguidor, por favor. Eso. Para que Martín lo escuche. ¿Dónde están los martinistas? Celulares arriba, celular arriba. Juan Edupar vivió un fin de semana inolvidable con las nuevas canciones de este trabajo, su caravana y el concierto de lanzamiento de Dos Horas, que marca una nueva historia para Diego Daza y Carlos Rueda, quienes agradecieron a Dios por estas bendiciones y tienen un futuro promisorio y de película. ¿Estás en medio de este calor sufocante y te provoca tomar una cerveza? No lo pienses más. Lo que tú buscas está aquí. Depósito de cerveza APP. Tenemos las mejores marcas de cervezas, whisky, vodka, ron y todo tipo de licores nacionales e internacionales. Depósito de cerveza APP. Calle catorce B, número diecinueve noventa y cuatro, barrio La Popa. Llegamos con tu pedido donde nos digas. Trescientos seis sesenta y ocho setenta y ocho noventa y nueve. Bien heladas para que disfrutes en compañía. Depósito de cerveza APP. Trescientos seis sesenta y ocho setenta y ocho noventa y nueve.